Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Esto es Conéctate a la Vida, transmitiendo completamente en vivo, desde la ciudad de las montañas para todo el mundo, el universo entero y galaxias circunvecinas. Oye, muy contentos porque estamos, pues estamos muy contentos porque siempre te traemos temas muy importantes, invitados muy especiales y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy me acompaña una gran amiga, de verdad que tengo el gusto de conocerla. Ahorita estábamos platicando otras bambalinas que desde hace, desde hace cuánto que estábamos, que estábamos haciendo nuestros pininos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues muy contentos. Alma Cabazos in the house. ¡Yay! ¿Cómo estás, Alma? ¿Qué onda, Alex? Gracias. Súper bien, súper bien. Primero que nada, lo primero que te dije, contentísima de verte, aunque sea así por, de perdido por. Aunque sea así digital, ¿no? No importa, no importa, porque bueno, se nos ha pasado el tiempo, pues como agua, ¿verdad? Y aparte con este asunto de la pandemia, pues menos, pero qué gusto verte y gracias por la invitación, amigo. Muchas gracias. A toda tu audiencia, hola, hola, hola. Muy contentos siempre de tener gente como tú, con tu súper buena vibra, con tu súper actitud, ¿no? Y eso, pues obviamente se ve reflejado en todo lo que haces, ¿no? En todo lo que, pues por ahí sí, sí puedes seguir a Alma con lo que hace de, de, de las capacitaciones, con lo que hace de los TikToks, ¿no? Ahora que. Ah, sí, también. Ándale ahí, también. Buenísimo, buenísimo, muchas felicidades por eso también. Ahorita nos platicas un poquito de eso, pero pues para que te conozca toda la gente, así de que, a ver, de dónde sale que, que Alma le gusta, pues ahora sí que el, como, como quien dice, pues estar ahí detrás del, del micro y, 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 y con toda esta actitud, ¿no? También que tienes muy, muy bonita de, de transmitir a la gente algo, ¿no? Un mensaje siempre, este, pues lo de la capacitación que ahorita lo traes mucho con lo de, el tema de hablar en público, ¿verdad? Y ahorita nos va, nos vas a platicar un poquito más acerca de esto, pero ¿de dónde surge esto, Alma? O sea, ¿qué te llamó la atención de querer agarrar un micro y, pa, dale, no? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres? Oye, fíjate que, Alex, desde súper chiquitita, desde súper chiquitita, estoy en, en, en los escenarios declamando. O sea, mi mamá, gracias a mi mamá, la profesora Alma María de la Luz, Flores Lozano, ella es, toda la vida fue maestra de declamación, ¿no? Ok, entonces tuvo una, tuvo su academia por años. O sea, yo creo que mi mamá dejó de, dejó de ejercer, pues ya súper grande. O sea, ya era abuelita y seguía dando clases mi mamá. O sea, y que estoy diciendo, este, sí, o sea, realmente yo creo que todavía hasta los 70 años seguía dando clases, aunque usted no lo crea. Entonces, este, entonces, bueno, mi mamá siempre nos, nos enseñó este asunto de la, de, de la declamación a mí y a mis hermanos, pero mi hermana y yo fuimos las, las que, las que más le seguimos el cuento, ¿verdad? Generalmente no todos en la familia aplican para lo que los papás te quieren, este, ¿verdad? Si, si, si hay un negocio familiar, no todos le siguen por ahí, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que para nosotras, pues fue algo como, o sea, era, era normal, Alex. O sea, ya, ya pararte a, en un escenario era normal. O sea, yo me acuerdo que desde, mi mamá nos decía que desde los. ¿Cómo quedan terminadas más o menos? ¿Cuántos? Tres años, Alex, tres. Desde los tres años ya andabas ahí. No, hombre, buenísimo. O sea, yo, íbamos a, íbamos a las, o sea, o sea, habían recitales y, y, y las, y las más chiquitos abrían los recitales. Mi mamá llegaba a tener 40, 60 alumnos, entonces tenía que dividir los recitales en varios fines de semana, porque, pues, obviamente, qué flojera ver a tantos niños, o sea, pues, y aparte no, no se puede, o sea, no cabe. Entonces, dividía los recitales en fines de semana y ella siempre ponía a los chiquitos a abrir el recital. Entonces, pues, mi hermana y yo abrimos los recitales siempre, o sea, porque aparte mi mamá nos ponía en todos los recitales. O sea, no creas que decía, mis hijas van a participar en uno y luego. ¿En uno o en dos? No, no, no. Ella, ella nos, entonces, te digo que mi mamá, o sea, desde muy chiquita, entonces, para mí, pues, era normal, o sea, que, deja tú, luego ya fuimos creciendo, ¿no? Ya cinco, seis, siete años. Íbamos a una fiesta, X, fiesta familiar o lo que sea, y entonces Alma y Wendy van a declamar, Alma y Wendy. Entonces, pues, nos aventaban el ruedo y éramos el show, ¿verdad? Declamando ahí, este, te voy a decir una cosa. Yo generalmente, yo me di cuenta desde muy chiquita que yo tenía más facilidad para lo cómico. Yo le decía a mi mamá, ponme poesía chistosa, yo quiero chistosas. Y mi hermana, ¿no? Mi hermana es más seria, más dramática, se le da. O sea, no que yo no lo pueda hacer porque también me gusta mucho, nada más que yo creo que sea en ese lado. Sí, pero era un gusto también, ¿no? No, me gusta mucho. Ese lado yo creo que tú nunca me lo has conocido porque, o sea, sí, sí lo hago y me gusta mucho cuando voy a una reunión o iba a eventos o me contrataban, pues, yo tenía que, este, cubrir con todo, ¿verdad? Entonces, yo tengo poesías dramáticas, reflexivas, pero lo que más me gusta, lo que más me gusta es la comedia. Entonces, hay muchas poesías chuscas, ¿verdad? Que yo siempre le decía a mi mamá, yo, yo la quiero, yo, yo la quiero. Eso está bien padre, está bien chistoso. Entonces, te digo, me familiarice tanto con eso que para mí es algo, pues, o sea, relativamente, te puedo decir, Alex, o sea, fácil. O sea, a mí me dices, si voy a una reunión y de repente me dicen, ay, Alma, ¿puedes, no sé, leer este mensaje? O sí, cuando yo sé que hay mucha gente que, ¿cómo? ¿Cómo crees? No, 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 ¿qué te pasa? No, 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 no me paro. Y no me paro, y ni siquiera para, Alex, ni siquiera para leer una hoja, o sea, que esté escrito aquí y que digas, lo vas a leer, no tienes que improvisar nada, es agarrar la hoja y leer, pues, no se paran. Entonces, te digo, sucede, ¿verdad? Entonces, yo, para mí, Alex, haz de cuenta que ha sido como, pues, nadar como pez en el agua, porque desde chiquitita lo, lo he experimentado. En las asambleas escolares de los colegios, siempre todo mundo se acordará, ay, Alma y Wendy, las que siempre declamaban en las asambleas. Ay, las que eran maestras de ceremonias en las, en los, en los, en los, en los, en los, luego no te soltaban, ¿verdad? No, no, pero yo feliz, o sea, yo, ay, qué padre. Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Oye, y luego, en algún momento, en algún momento, no, no dijiste tú, bueno, pues, es que, o sea, así como tú dices desde chiquita, tú ya sabías como que, bueno, es que esto es lo que me, me, me gustaría llegar a hacer, a lo mejor, a lo mejor una conducción, a lo mejor, este, no sé, algo que tuvieras tú una idea desde pequeñita, así, o sea, no sé, te, ocho años, ¿no? Ya ves que a los ocho años nos preguntan, ¿qué quieres ser de grande, no? ¿Qué quieres ser? No, Alex, pues yo, ahorita que lo, fíjate, ahorita que lo comentas así, Alex, pues, te, me, me regresé en el tiempo, o sea, me hiciste que me regresara, y me acordé que sí, yo quería ser artista. Claro. Yo quería, yo, o sea, yo, yo quería estar en Parchis, yo quería estar en Timbiricha, o sea, yo quería estar en el escenario. Sí, pero fíjate, o sea, yo pensaba, no tanto por la, por la cantada, porque también me gusta cantar, me gusta mucho cantar, pero más bien por estar parado en un escenario con así un chorro de artistas, o sea, de gente, de público, o sea, yo quería estar en una arena Monterrey. Oye, un día, un día se me hizo, Alex, tanto lo pedí al universo que un día se me hizo, y sí estuve en la arena Monterrey, estuve conduciendo una, 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 al principio de un evento. Sí, sí, con 17 mil personas, y yo, no lo puedo, cuando me sentí celina, como la flor. No, o sea, me sentí así cuando el escenario. ¿Cuántos años tenían? ¿Mandé? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Hace poquito. Eso fue, no, eso fue no hace mucho, pero te puedo decir, pues, más o menos hace unos ocho años, Alex, o sea, yo ya estaba grande, ya casada, ya con hijos, ya todo, pero sí hace unos 8 o 10 años aproximadamente que fue eso y fue para mí una experiencia fabulosa, dije yo wow ya me puedo ir de este plano terrenal a gusto con esa adrenalina porque por supuesto como tú lo sabrás Alex por más experiencia que tengamos en el escenario, siempre antes de salir se sienten los nervios, eso es normal la pregunta que te dice la mayoría oye y bueno se te acaba los nervios para antes de salir o así, o sea llega un momento que ya no tienes miedo, jamás jamás es más, es más, preocúpate el día que no tengas miedo porque quiere decir que ni te preparaste o sea o estás pensando en otra cosa, o sea no los nervios son parte yo siempre les digo a mis alumnos es parte fundamental o sea quiere decir que estás preocupado porque te salga bien estás atento, no estás atento, tus sentidos están 100% atentos a lo que está sucediendo cuánta gente está esperando que hables si está buena la iluminación si va a funcionar bien el micrófono que no vaya a llegar alguien y abra la puerta a medio show a medio espectáculo y que se interrumpa esos factores ¿cuál ha sido así como que algo que te acuerdes que te haya pasado antes de algún tipo de evento que tú digas híjole o sea la gente a lo mejor no se da cuenta pero tú sí ¿no? o sea tú sí de que y pasó esto y bueno pues nada ahí hace improvisas y todo pero algo que te haya pasado no de mucho bueno vamos vamos a meter aquí a la gente a contexto Alex porque porque pues no todavía no todavía no he explicado pero pues han de saber que yo fui comediante profesional vamos a partir es lo que vamos a partir de eso también me gustaría que compartieras eso claro claro o sea porque te digo que para mí o sea el declamar poesías chuscas era lo mío pues yo claro que yo cuando se presentó esa gran oportunidad este bueno no oportunidad o sea a mí me decían Alma tú tienes que estar contando chistes o sea tienes que ser comediante o sea lo traes en la sangre bueno que pues mira este el destino se acomodó y todo y resulta que yo conocí a Ide González la hija de Cepillín la conocí en la prepa la adoro pues nos llevamos súper bien siempre desde que nos conocimos pero yo no sabía que era Ide Cepillín o sea ella nunca lo dijo nunca lo decía entonces nos juntamos en su casa a hacer un trabajo fuimos varias varias amigas del salón y llegamos a su casa hermosa divina te acuerdas que es como un castillo en la columna de espados llegamos a la casa y pues resulta que ahí pues este empecé a ver todos los cuadros y todos los discos colgados de Cepillín y todo y yo le dije oye esos ustedes son súper fanáticos de Cepillín ¿verdad? y le digo es mi papá ¿qué? aunque no quiera pero ¿cómo no dijiste? pues no yo no digo o sea porque no quiero o sea nunca lo ando así como que pregonando ¿verdad no? pero bueno y aparte en ese entonces en ese entonces pues Cepillín era súper boom olvídate estaba en su pleno apoge estoy hablando de mi época de la prepa o sea no vamos a contar años pero la época de la prepa entonces oye pues resulta que te digo que bueno salió Cepillín a saludarnos casi se me cae todo ¿no has de cuenta? o sea yo ¡ay! ¿no? te ibas a abrazar ya te imaginarás compadre y oye y el tipo más simpático que yo te puse tú lo conocen ¿verdad? como personaje pero él pues es agradable además es un extraordinario conversador el señor te puede platicar historias e historias y te tiene embelesado por cómo platica Alex por eso por eso yo yo este o sea por eso yo quiero que la gente sepa que no tanto que seas un gran orador que sepas platicar nada más que puedas conversar me explico eso que puedas atrapar a la gente que te está escuchando entonces bueno Cepillín me conoció nos conocimos pero luego me dijo ándale ya sé cómo eres tú porque empezamos a contar chistes obviamente entonces fue él quien vio esa habilidad en mí y me dijo no Alma tú tienes que explotar ese talento entonces él me llevó él me llevó al unicornio azul o sea gracias a él yo empecé en el asunto de la comedia porque él obviamente pues conoce súper bien al dueño del unicornio al señor Juan Antonio Leal él me llevó y yo empecé a hacer comedia ya profesional en unicornio azul ok entonces este pues estuve muchos años haciendo comedia fue una etapa maravillosa en mi vida que me dejó muchísimas experiencias y gran aprendizaje y bueno ahí es donde donde yo quiero ahora caer con lo que tú preguntabas de que si alguna experiencia así fuerte o algo que me haya pasado en escenario ¿verdad? dando un show porque pues digo estás contratada le estás de acuerdo que te están pagando es un trabajo es un trabajo es un trabajo entonces o sea claro que sientes una gran responsabilidad no es lo mismo que te inviten a una fiesta de amigos y que te pongas a contar chistes o sea es natural no hay compromiso no hay compromiso pero ya contratada o sea entretenme una hora pues o sea claro que oye tienes que tener una estructura en tu show no es nomás párate y empieza a hablar porque no funciona así tienes que preparar un show de una hora que lleve cierto ritmo que tenga los matices que necesite y todo el rollo pero este si te puedo te puedo decir Alex que este en un en un 95% las experiencias fueron siempre buenas pero de repente si sentía yo por ejemplo llegábamos y este y pues habían dicho que iban a ir no sé por decirte 100 personas Alex y de las 100 personas pues habían 20 entonces yo te voy a decir una cosa a lo mejor tú dirás te dicen no te da miedo hablar ante tantas personas no me da más miedo hacerlo con menos con menos es más complicado o sea claro una vez Alex una vez me contrataron para un evento y me dijeron es un evento familiar o sea va a haber poca gente pero no sabía que tan poca gente yo creo que habían unos 12 Alex no se dan cuenta o sea y era un evento muy padre era una fiesta era un cumpleaños pero oye 12 como para como para en vez de tenerlos enfrente mejor hacer una rueda por supuesto o sea yo fíjate que importante lo que dices porque a final de cuentas yo tuve que hacer eso para yo poder hacer el ambiente más familiar y más relajado y es lo que yo hubiera dicho ajá tuve que hacer eso porque generalmente se has acostumbrado que te pongan en una parte de ya sea un salón supongamos y me pones en una ya sea en el centro o en una esquina verdad y siempre pido que el acomodo de las mesas sea tipo en forma en un verdad y aparte tienes que pedir que ah pues que no sirvan la cena a la hora que estás haciendo tu show porque es un despapayo o sea o comen o te ven o se ríen o mastican o sea se atraganta claro se atraganta el pan la tortilla están pidiendo la salsa al mesero o sea están con la boca quiero más hielo o sea se distraen totalmente entonces yo tenía siempre que cuidar esos detalles pero si me tocaron algunos eventos donde yo veía que estaba más difícil por esas situaciones porque o servían la cena porque se me había pasado comentarles o porque les valió y porque pues lo sirvieron y entonces yo tenía que decirle a la gente que venía conmigo oigan por favor o sea ayúdenme pero no puedes cortar Alex estás de acuerdo que no puedes cortar tienes que seguir entonces tienes que seguir pero este y si hubieron así varios esos son los tipos de cosas que te puedo decir que me pusieron más nerviosa o de repente alguno que otro que se quiera pasar de listo y que quiera caer mejor que tú y que esté haciendo remates por ti siempre siempre hay siempre hay alguien así siempre hay alguien verdad entonces pero bueno mira gracias a mi colmillo claro largo y retorcido o sea claro claro ya sabes cómo manejar la situación y al final de cuentas este pues digo con guante blanco pero pues lo mandas a lo mandas a silenciar a silenciar pero tienes que aprender a saber controlar tus nervios en ese momento verdad no distraerte porque pierdes el hilo y aparte pues fregarte al otro que te está molestando o sea porque tienes que hacerlo hasta que se caiga pero eso pero eso ya eso también haz de cuenta que lo vas aprendiendo digamos que conforme a la a la práctica pero además o sea pues bueno yo lo sé que tú acá por fuera lo haces como de manera natural ¿no? o sea vaya ¿por qué? porque estás con los amigos y estás y entonces ya de una forma o de otra lo aprendiste ahí y luego lo y luego lo proyectas acá ¿no? o sea vaya y luego lo utilizas acá en escenario ¿no es cierto? claro esa técnica que la usaste en una fiesta familiar o en una fiesta de amigos pues la aplicas allá ¿verdad? sí claro claro es sobre la marcha ¿verdad? así es como vamos aprendiendo digo no hay de otra más que prueba y error prueba y error y hasta que sale o sea y luego de ahí si ya supiste cómo pues la aplicas siempre o sea así es así es como se aprende y bueno pues ahí está oye Alma oye Alma y bueno tú hace desde hace cuánto que ya iniciaste con los cursos para preparar obviamente a adultos pero también a jóvenes y esto me parece muy importante porque definitivamente estás de acuerdo que es una habilidad para muchos que viene de carácter o sea viene de nacimiento para muchos ¿no? pero la mayoría no sé un 80% de la población o más la verdad es que se le dificulta hablar en público es muy complicado y pues la verdad debe de saber que no no es algo como que como que este sea tan complicado simple y sencillamente requiere como todo práctica claro mucha gente me topo con mucha gente Alma que me dice oye pues es que a mí los nervios ¿no? o sea no puedo o sea yo prefiero no y qué tal y tipo ya están laburando son gerentes son este o dueños de un negocio y oye este qué importante o dónde estuvieras ¿no? si tuvieras esa habilidad entonces pero además qué qué importante que haya esto para los jóvenes porque ¿estás de acuerdo o no? es una materia que así creo que deberían de llevar desde es lo que te iba a decir es lo que te iba a decir Alex realmente este eso eso se hace hace falta en Nuevo León te lo juro de verdad o sea yo sí lo he comentado en varios colegios este porque tengo alumnos de muchos colegios y de muchas tanto este privados como públicas ¿verdad? escuelas públicas y siempre les he dicho tienen que meter la materia de hablar en público o una materia de discurso no sé este o redacción o lo que sea pero tienen que meterlo como materia yo conocí esa materia de redacción hasta que agarré la carrera de comunicación o sea cuando yo entré la carrera de comunicación porque yo te digo ya este estaba muy definida lo que yo quería estudiar yo dije yo quiero estar algo que tenga que ver con cámaras luces acción yo quiero ahí entonces fue comunicación y sí lo he ejercido ¿verdad? gracias a Dios pero ahí fue donde yo dije esto está maravilloso o sea el poder redactar el poder hacer una o sea me explico escribir y estructurar bien tus ideas es básico Alex es básico entonces este yo te voy a decir que yo empecé te digo cuando yo daba clases de mucho más chiquita porque yo empecé a dar clases clases de declamación desde los 16 años 16 años empecé a dar clases yo bueno y todavía mi mamá me ponía a dar clases desde bien chiquita yo tenía como 12 años y mi mamá tenía las clases en su casa tenía la academia tenía adaptado el espacio y ella de repente me pasaba a mí a las niñas más chiquitas a las de 3, 4 años me decía repásale las declamaciones entonces para mí era como jugar Alex o sea para mí era jugar a las muñecas con las niñas chiquititas y les repasaba la poesía ¿no? pero yo me gradué de maestra a los 16 años y yo empecé a dar clases yo desde esa edad pero antes era pura declamación antes no existía la oratoria o sea como tal como materia entonces de unos te puedo decir que de unos pues bueno ya este 15 o más años hacia acá empecé a trabajar con el tema de la oratoria ¿ok? entonces lo que yo hago es que preparo a niños desde primaria a veces me ha tocado preparar niños de preescolar también para concursos entonces en eso me enfoco desde kinder pero más básicamente primaria secundaria hay prepa para concursos de oratoria y luego ya ¿verdad? con adultos el asunto de hablar en público pero como tal el concurso de prepararte y saber cómo decir el discurso y los ademanes que tienes que usar porque no es lo mismo hablar así como estamos hablando tú y yo ¿verdad? que esto es totalmente es como dar una clase tal cual que decir un discurso que tienes que seguir ciertos lineamientos y hay unas reglas que debes de seguir entonces es otra técnica totalmente distinta entonces está muy interesante y los chavos cuando lo aprenden pues bueno sobre todo como dices tú a esos que les dan miedo y dices tú lo tienen que hacer porque es parte de la materia y luego de que descubran que lo pueden hacer Alex no, no, no les cambias la vida sí, exactamente es lo que tengo que comentar o sea hay un antes y un después porque se dan cuenta o pasa esto que ah, ¿sabes qué? ya domino porque porque te das cuenta que que cuando te paras enfrente del público te adueñas de algo más que del espacio te adueñas de algo interno ¿no? te apropias de es esa como 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 decirlo o sea esa autoestima sí te salta ¿no? y obviamente te empiezas a adueñar de algo más en tu vida que solamente del espacio cuando tú quieres este conversar o charlar ¿no? claro mira fíjate yo tengo la la grata experiencia Alex de de que muchas veces me han llegado mamás y me dicen es que mira te la traigo porque porque tiene que concursar o sea ella claro que no quiera pero es parte del requisito de todos los del salón entonces tiene que participar entonces me dice la mamá no me interesa que gane no eso no estoy buscando lo que quiero es que se atreva y que participo o sea claro que lo diga que diga su pequeño discurso que dura pon tu dos tres minutos porque a veces son cosas que no que es más concurso interno que no que no van a pasar a zona ni regional ni nada de eso entonces he tenido al este te lo platico con mucho con mucho gusto y mucho orgullo porque esos casos resulta que no nada más participan sino que ganan o sea la niña que era tímida que decía es que que tiene muy bajita la voz que no sabe cómo manejarla y que a fuerza de estar ensayando y ensayando y decirle sobre todo tú puedes claro que puedes claro que puedes hazlo fuerte y hazlo bien y párate derecha y saca la voz y respira y vuelven a hacer una y otra vez y hasta que se lo aprendan de memoria y ahora si vamos a meterle el alemán y el feeling y resulta que gana bueno la mamá y la niña se trastornan porque a la niña te lo juro que le cambias totalmente su perspección que ella tenía de ella misma de sí misma sí claro entonces olvídate esa niña te lo juro que es una niña ya triunfadora o sea ya nomás por haber ganado ahí ya triunfó o sea entonces es es maravilloso lograr eso en muchos aspectos en muchos aspectos de la vida de las personas cuando se transforma esa idea de sentir que no pueden vaya es darle es darle una importancia a su propia voz pero no no por el tono sino de de decir aquí estoy exacto y aparte claro y aparte sobre todo decirle si puedes o sea claro que te quede en la cabeza que si puedes no importa si ganas o no ganas no importa si pudiste hacerlo ya con eso ya te vas dejando oye y entonces bueno vamos a ir a un corte regresamos rapidísimo para que no se me despegue nadie por ahí y que se traiga pluma y que se traiga un papel una libreta porque alma nos va a traer unos tips que pueden implementar en su día a día en su trabajo en su escuela para que lo compartan y también les voy a les voy a brindar para que lo apliquen totalmente oye cierto no es cierto lo que lo que no este lo que no haces es decir lo que no implementas después se te olvida entonces por eso les estoy diciendo que se traigan una pluma que se traigan un libreta porque se pongan a apuntar porque si no se les va a olvidar entonces ahorita regresamos no te despegues y vamos a a tener esto con más de alma cabazos tamales doña juani trae para ti sus más deliciosos tamales de puerco pollo queso frijol y de acelgas docena por la módica cantidad de 80 pesos pide tu docena completa o mixta al 811 0404 630 venta solo los sábados y bajo pedido tamales doña juani los más deliciosos triskel capacitación empresarial somos una red de profesionales altamente especializados que integramos soluciones de capacitación y desarrollo para nuestros clientes nuestros servicios cursos por normatividad y factor humano talleres conferencias consultoría y modelo triskel 21 soporte a ventas contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales gracias al amable patrocinio de chamay desde hace más de 20 años facultamos a las empresas a simplificar su operación controlando administrando y tomando decisiones en tiempo real somos gol partner oficial de sap visítanos en www.chamay.com.mx chamay de Grupo Escándal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Prácticamente es una capacitación para que no te despegues. Claro. Este trae muy, muy buenos datos para que tú estés atento y los apuntes todos, ¿ok? Alma, a ver, ¿qué recomiendas a la gente? Fíjate que ahorita comentaste algo. ¿Qué se te hace más complicado? ¿Un grupo pequeño o un grupo grande, no? Y la verdad es que eso depende también mentalmente de la gente, ¿no? Mucha gente se le facilita hablar mejor en grupos pequeños, pero se paraliza, ¿no? Y tampoco es igual hablar frente a una cámara que hablar frente al auditorio, ¿no? En vivo. Entonces, ¿tú qué recomendaciones de cada uno de estos puntos crees que le puedan apoyar a la gente? Bueno, pues mira, Alex, primero que nada, yo creo que, bueno, mira, si ya sabes que vas a hablar en público, ¿ok? Cuando ya estás anticipado, cuando ya estás anticipado, lo primero que tienes que saber es que independientemente de dónde vayas a hablar, ya sea ante una cámara o sea físicamente, o sea para dos personas, o sea en una reunión, o a lo mejor en una reunión así nada más con cuatro o cinco ejecutivos y los de la oficina, o sea en un auditorio con quince, treinta, cien personas, yo no sé. La conferencia. Por ejemplo, voy a decirte todo, pues a lo mejor no vas a alcanzar o vas a divagar o te vas a revolver y no va a quedar claro. Entonces, siempre tienes que tener bien ensayado lo que vas a decir y prepararlo, Alex, prepararlo. Muy importante. Entonces, te voy a decir otra cosa bien importante. Entre más corta sea tu charla, entre más corta sea tu charla, tienes que prepararla con más tiempo. Claro. Con más tiempo, porque si tú tienes una hora, no, pues tienes muchas cosas que decir. Me puedes platicar anécdotas, historias, cosas que te pasaron desde tus inicios, cómo lo hiciste, cómo llegaste al éxito. Tenemos tiempo porque hay tiempo, pero aguas porque tienes que prepararte para que la gente no se aburra, Alex. Porque te voy a decir una cosa. Nosotros estamos preparados para poner atención por lapsos de 20 minutos. 20 minutos. O sea, no hay necesidad de explayarte más a menos de que te lo pidan, que te digan. Como en un show de una comedia. Obviamente, a ver, pues 20 minutos, pues ni para qué. O sea, la gente quiere entretenerse una hora, ¿verdad? O una hora, una hora 20, no sé. Pero para una conferencia o para dar una plática o una charla, lo aconsejable es que no pase de 20 minutos. Entonces, te tienes que preparar y tienes que ser bien estructurado. Y lo que te voy a decir aquí, el tip para la gente que me está escuchando, es que siempre prepares los tres puntos más importantes que quieras que la gente sepa de lo que vas a hablar. O sea, es decir, si tú vas a hablar de, no sé, voy a poner un panorama general. Supongamos que vas a platicar acerca de cómo ser un buen chef, ¿ok? No sé, estoy hablando así a las artes. Sí, al aire, al aire. Al aire, ¿no? Cómo ser un gran chef. Entonces, tú tienes que saber las tres cosas más importantes que no se le puede olvidar a la gente saber, ¿ok? Sobre ese tema que tú vas a hablar. No sé, ¿qué ropa debes utilizar? ¿Qué utensilios vas a utilizar? ¿Con qué materiales se cocina? Y la importancia de saber qué ingredientes nunca se deben de mezclar, por ejemplo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ya en base a eso preparas tu charla. Pero esas cosas, esas tres, no, o sea, trata de, vaya, es lo más importante. Condensarlo, condensarlo para que eso es lo que le va a llegar a la gente. Entonces, si tú sabes eso en tu cabeza, ok, voy a hablar de tal tema, pues tengo que, que no se me pasen estos tres temas importantes. Entonces, ya en base a eso preparas tu charla, ¿verdad? Y trata de que no se pase lo ideal, pues ya lo ideal es que no se pase 20 minutos. Entonces, y ahora, es importante aprender a hablar, vaya, o sea, yo lo que siempre les digo, habla desde, no importa si vas a hablar en la escuela, o si vas a hablar en el trabajo, o si vas a hablar, me explico, no sé, para la vida diaria, se necesita hablar. O sea, el que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Dicen, el que no habla, Dios no lo oye. O sea, nadie va a rescatarte. O sea, si tú no vas y lo pides nada, o sea, puedes tener la suerte de que alguien va y diga, mira, él es muy buena persona, contrátalo. Pero, ¿quién va a llevar ese trabajo? No, la verdad es que, la verdad es que está medio complicado eso, ¿no? O sea, bien lo que acabas de comentar, quien, quien, quien no le pone voz a, a, a la intención que tiene, ¿no? En, en el caso, pues, de negocio, de venta, de lo que sea, pues, debes de, 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 obviamente, tener la facilidad de poder comunicar en el menor tiempo posible e impactar lo antes posible al espectáculo. Exacto, exacto, exacto. Gancharlo, gancharlo. Y sobre todo, entra siempre con una, con una, lo ideal es, a lo mejor, yo les aconsejo siempre que entren con una pregunta. Porque a nosotros, a nosotros nos encanta imaginarnos cosas, a nosotros, Alex, a nosotros nos encanta que nos, que nos cuenten historias. Es muy fácil, por eso, por eso a los niños en el kinder, desde el kinder, empiezan a preguntarle, ¿quién tiene una mascota en su casa? Ya los atrapaste. Yo, yo tengo un perro, yo tengo un gato, yo tengo un conejo, yo tengo una tortuga. Ya los atrapaste. Es lo mismo, ridículamente, sucede lo mismo con los adultos. ¿Quién, quién no se ha perdido más de dos horas seguidas en su celular? Ya los atrapaste, güey. O sea, porque, qué vergüenza, eso me pasa a mí. Ya los atrapaste. Oye, oye, es que, es que, claro, claro, es que hablando, hablando de eso de que te metes en un video y luego, maldito, sale otro, sale otro. Claro, 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 oye, sí, y podemos hablar de episodios como ese, como muchos, o sea, que estamos tan absortos con las redes sociales que olvidas conectarte con la gente, ¿verdad? Y es un tema buenísimo, es un tema buenísimo que muchas veces lo tocan los alumnos en los temas de los concursos escolares, el de las redes sociales. Entonces, pero a lo que voy es a que, ¿cómo vas a aganchar a tu audiencia? Vayas a hablar de lo que tengas que hablar. Por ejemplo, yo acabo de dar un curso hace poquito para, acabo de terminar uno con adolescentes, el poder de hablar en público, y uno para adultos. Entonces, en el taller de adultos me platicó una de las participantes que tiene una estética, y quiero comentar esto porque ella, lo quiero comentar, para mí fue algo muy satisfactorio porque a ella le costaba mucho, pero mucho, 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 hablar en público, mucho. Y es muy buena en lo que hace, tiene una estética y es fabulosa y es fantástico todo lo que hace, tiene mucha clientela. Pero ella al momento de querer subir historias a Instagram, pues se friquea, no lo consigue. Entonces, creo que ya lo logramos a partir de ese taller porque ya empezó a hacerlo. Y pero, pero algo bien importante que me dijo, yo les decía, no te salgas de esos 20 minutos porque vas a aburrir. Entonces, me compartió, me dijo, ¿sabes qué, Alma? Ya lo logré. Tuve una junta con mis empleadas y logré decirles todo lo que necesitaba decirles en 20 minutos. Me puse cronómetro y ha sido la junta más efectiva que he tenido. Buenísimo, buenísimo, sí, sí, la verdad es que la verdad es que no necesitas tanto. Generalmente la gente que se tarda, que se tarda tanto en exponer en alguna junta o en alguna capacitación. Bueno, es que puede, depende de qué tipo de capacitación, pero cuando es algo entre mejor, entre más, entre más rápido y más concreto, pues hasta la gente lo agradece. Claro, claro, porque todo mundo tenemos prisa. Te tienes que ir, tienes que hacer otras cosas. Pero, Alex, es muy distinto. Una capacitación, obvio, mi curso dura seis horas. Claro, sí, claro. Dura seis horas, pero está repartido, ¿verdad? Pero son muchos conceptos que tienes que aprender para poder llegar a esos 20 minutos de una charla. Así es, sí, sí, sí. Y como dices tú, la gente lo agradece. O sea, claro, la gente te lo va a agradecer. Y además, si lo haces entretenido, divertido, si le metes uno que otro chistecillo, no chiste, sino algo de sabor, algo de entretenimiento, la gente te lo va a agradecer. O sea, que tengas tu energía arriba. Claro, exactamente. La actitud, ¿no? Al cien. Oye, fíjate que, bueno, pues yo no sé si recuerdas, pero tenía el, tenía, tengo, pero ahorita está en stand-by el curso de técnicas para hablar en público desde hace más de tres años. Y es presencial, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Vino la pandemia y todo esto. Entonces, dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que revirar completamente todo, reestructurar todo. Ahora, la venta tradicional ya no es uno a uno. Las reuniones ya no son uno a uno. Entonces, de ahí, pues, pues, obviamente, empecé a implementar un curso de cómo hacer en vivos y aumentar tus ventas. Entonces, pero, pero prácticamente, prácticamente me topo con lo mismo, que la gente le teme a hablar en público. Ya sea que frente a la cámara, o ya sea frente a uno a uno, así, en público, pero se trata de una idea. Es decir, la gente debe comprender que se trata de una idea personal. No es algo que sea que todo el mundo diga, ay, vamos a verlo y burlarnos, o vamos a, o sea, eso es, eso es algo personal y me parece muy importante tocarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alex. Tenemos, tenemos tantas marañas en la cabeza y hemos crecido con tantos, tantas cosas de que, chin, me van a criticar, este, por cómo estoy vestida. A lo mejor porque tengo la voz de pito, a lo mejor porque estoy muy gorda, a lo mejor porque estoy muy flaca, a lo mejor porque tengo pelo chino, lo que sea. Vivimos pensando eso, que la gente nos va a criticar y eso es lo que yo trato de trabajar con ellos. A ti que te valga un cacahuate lo que la gente piense. Yo siempre les digo, otro consejo y apúntenlo por ahí, siempre cuando des una plática o una charla o un mensaje o lo que tengas que dar, así sea con ejecutivos, piensa que estás hablando con un amigo. No tienes que ponerte en un nivel acá como que yo soy el experto y yo les voy a compartir esto para que ustedes aprendan. No, eso no jálales. Eso cae gordo, ¿a poco no? Cae gordo. Entonces, para empezar, para empezar, eso te aleja. Te aleja así de tu audiencia. De tu audiencia, sí. Lo que quieres es cercanía. Lo que quieres es el calorcito, el calor humano, como platicábamos hace rato cuando yo daba los shows. Si le iba a dar un show a 12 personas, pues me acerco para que se sienta la calidez. Por la cámara, señores, ahorita nos toca este asunto del Zoom por la pandemia, que esto llegó para quedarse. Les tengo noticias, les tengo noticias. Entonces, llego para quedarse. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Yo les digo a mis alumnas, párate. Si tienes que pararte, levántate. O sea, y acércate a la cámara. Hazle así como si los quisieras agarrar, porque la gente hay que agarrarla del cuello, Alex. Hay que agarrarla del cuello. O sea, te estoy hablando. Yo sé que tú puedes. Nada más concéntrate. Focus, focus, ¿me entiendes? O sea, tienes que ver la manera de lograr que sea tan ameno como una plática de café. Totalmente, sí. Para que la gente se quede. Mira, yo me traje mi café. O sea, para que la gente se quede. Claro. Yo también por aquí lo traigo. Oye, pero qué buenísimo ese tip, porque no es lo mismo, inclusive detrás de cámaras, el que simple y sencillamente esté la gente ahí quieta, sin hacer nada y esté hablando. La verdad es que eso también es muy importante, como tú lo acabas de mencionar, de repente mover tus manos, tu tono de voz. O sea, todo eso influye, pero de una manera muy importante a la hora de comunicarte. Claro. Y fíjate, otro tip también buenísimo. También voy a contar otra anécdota. Otro buen amigo tomó también el taller. Es buenísimo hablando en público. Él maneja, maneja conferencias y da cursos y charlas y todo. Pero dice, el problema ahorita es que todo es por Zoom. Y yo no me puedo, o sea, no lo logro, Alma. Siento que me veo muy mecánico. Entonces, tomó el curso y entendió perfectamente de qué se trata. Háblale a la cámara como si fueran tus mismos amigos. No te preocupes. Pues lo logró. Luego nos compartió su experiencia. Dijo, Alma, la mejor charla que he tenido, como con 200 personas. Dio un curso para puros chavos, puros jóvenes. Y dice que le fue espectacular. Lo felicitaron mucho porque lo logró. Entonces, me lo platica. Y claro que me dejó a mí. Se soltó. Claro, se soltó. Pero por eso. Porque ahí la magia estaba en contarlo como si fuera un amigo. Ahora, yo les aconsejo siempre. Ahora por Zoom, señores que están viendo esta entrevista. Generalmente, lo que hacemos es voltearnos a ver a nosotros. A la cámara. Te volteas a ver tú cómo estás parado o cómo estás, si se te ve bien el pelo o lo que sea. O volteas a ver a la otra persona que está en la entrevista, ¿verdad? Pero aquí yo te aconsejo que lo más que puedas le hables a la cámara. Porque los 200 mil. Tú sabes que esto llega a mucha gente. A lo mejor es una conferencia cerrada, ¿verdad? Y nada más somos cinco. Pero si tú lo abres a Facebook Live, pues te va a escuchar mucha gente. Entonces, háblale a esas personas que están de aquel lado. Conéctate con la cámara. Y como te digo yo, o sea, tienes que usar esos recursos de modular tu voz, sonreír, de repente incorporarte, usar tus ademanes, tu gesticulación es bien importante. Y se puede trabajar. Hay gente que habla siempre así y no abre la boca y entonces no se escucha nada. Y dices, ay, Diosito, ya. Abre la boca. Entonces, te vas, Alex, te vas. O sea, ya los perdiste, los perdiste. Si tú no tienes buena gesticulación, practica gesticular. Hay muchos ejercicios, ¿verdad? O sea, aguacate, aguacate. Te pones un lápiz en la boca y estás practicando. Y aunque te veas ridículo, tienes que gesticular para que la gente te escuche bien. Bien, ensaya con un amigo. Es básico. Ensayar con un amigo antes tu plática. Alguien, un amigo que te pueda decir, hijo, le estás del nabo. No, neta que no. No me atrapaste. Claro. Alguien que de plano sí te quiera compartir cómo estuviste. Exacto, exacto. Porque generalmente cuando practicas con alguien que no está entrenado o así, lo que te dicen es que, pues, estuvo bien. Estás bien, está bien padre. O está bien padre, me gustó. Necesito a alguien que te diga. Está bien, es objetivo. Quiero que me digas si te gustó la plática, si entendiste lo que te dije, si te atrapó la plática. Dímelo abiertamente. Entonces, tienes, por eso yo les digo, prepárense con mucho tiempo. Tú tienes que primero probar tu charla con alguien más, que te diga si le gustó todo, que esté padre. Y luego la vas amoldando, la vas arreglando a mejor que quede mejor. La vas sintetizando a que te quede el tiempo que tengas que hablar. Y luego, otra cosa, Alex, apúntenle. De preferencia, memoriza lo que vas a decir. Y dirás, ¿cómo lo voy a memorizar? Pues sí se puede. Se puede. Yo digo que de preferencia memorizar. Te voy a decir una cosa. Claro que en el Inter, cuando ya lo tienes bien de memoria y bien estructural lo que quieres decir, por supuesto que puedes improvisar estando sobre la marcha, porque surgirá alguna pregunta de alguien, surgirá algún comentario, y puedes irte a contestar. Pero luego, aquí en tu cabeza tienes todo tu disco duro y te vas a donde te quedaste y no te pierdes. Entonces, lo ideal, lo ideal, siempre les digo, memoriza tu charla. ¿Ok? Y bueno, practica, practica y ensaya y ensaya y ensaya y ponte audífonos y escúchate y grábate y escúchate y escúchate, hasta que no tengas duda alguna de que va a salir perfecto. Y te va a salir perfecto. Me encantó eso de grábate. O sea, la verdad es que es muy importante grabarte, porque yo creo que no hay nada mejor que la retroalimentación de la cámara, porque no te miente. Sí, exacto. Tú te vas a ver. Es más, tú te puedes ver, ¿sabes qué? De plan esta blusa se me ve pésima. Pésima. Mejor me pongo otra. O de plan este peinado no me gusta. Tú tienes chanza de corregir esas cositas que son. Que al final de cuentas, Alex, te voy a decir una cosa. No importa cómo te vistas. No importa cómo te arregles. Realmente lo que importa es lo que vas a decir. Tu plática tiene que ser un regalo para el que te escuche. Yo te voy a decir una cosa. Cuando hablas, siempre que te toque hablar de un tema, trata de hablar de algo que conozcas a la perfección. Yo a mí ser uno de esos es lo que les digo. O sea, es un tema libre. Háblame de lo que te apasione. Háblame de lo que conozcas y de lo que te guste. No te vas a poner a hablar de física y química cuando no lo estudiaste. Cuando no te mueve, ¿verdad? No te mueves. Entonces, ¿cómo vas a conectar con la gente si no lo dices desde tu propia experiencia? Yo te voy a decir una cosa. Una abuelita que te platica una receta, ¿cómo la hace? ¿Qué le vale un cacahuate a la señora con una peinada? A la señora le vale un cacahuate, cómo se peinó, si trae el mandil, si no. No, no, ella te lo va a platicar con ese amor y con esa sabrosura de cómo hace el mole la señora. Te atrapa. Claro que te va a atrapar. Claro. Me explico, porque hablas de lo que conoces. Entonces, tenlo por seguro que cuando hablas desde el corazón y desde tu pasión, no te vas a equivocar. Oye, también algo bien importante es que también pasa eso, Alman, ¿cierto? No es cierto que la gente tiene miedo a equivocarse. No quiero exponer porque tengo miedo a equivocarme, Dios, de mi vida. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque, y piensan que se va a derrumbar el mundo. ¿Qué le puedes recomendar a la gente ahí? O sea, no pasa nada. Les voy a decir una cosa. O sea, te voy a, o sea, si no te preparaste, si no te preparaste para una charla, puede ser que te equivoques, ¿verdad? Pero busca entonces, o sea, obviamente, o te lo tengo que ser franca, ¿no? O sea, a menos de que seas un super Juan Camaney, que digas, no, no me preparé, pero voy a hablar, en mi caso, por ejemplo, yo voy a hablar de cómo aprenderte una poesía, cómo repasar. O sea, pues no me preparé, pero yo sé, porque pues toda la vida lo he dado. O sea, por eso te digo, por eso te digo, por eso te digo, exactamente, es información, solamente voy a informarte. Entonces, no te preocupes si no te preparaste con tiempo, si vas a hablar de algo que conozcas a la perfección. Cuando no, cuando te pidieron preparar una presentación que no la dominas, ahí sí, pues, ¿qué estabas haciendo en toda la semana? Porque todavía no la preparaste, ¿verdad? O sea, digo. ¿Qué estabas haciendo, hijito? ¿Qué andas haciendo, hijito, verdad? O sea, lo ideal es prepararnos. Generalmente tienes varios días de anticipación, te tienen que avisar tres días antes, una semana antes, que vas a tener que dar una plática o algo, y te preparas, ¿no? Entonces, este, no le tengas miedo tampoco, o sea, no, el miedo va a existir siempre. El miedo, como decíamos al principio, no se va a ir. El miedo es un fiel aliado que vive contigo aquí, bien padre, aquí en el mero centro del estómago. Y es bueno que tengas ese miedo, porque ese miedo es el que te hace concentrarte en lo que tienes que decir, te hace que te enfoques, que no te pierdas, que vayas. O sea, está bien tenerlo. Al momento que empiezas a hablar, y que estás bien, que tú tienes bien estructurado lo que quieres decir, y tus tres puntos importantes de los que vas a hablar, no te vas a perder. Y ya. Y al final, cierra con un remate que te mueva a ti. Por eso yo los invito, que no dejen de practicar natación, porque a mí me ha cambiado la vida. Por ejemplo, ¿no? O sea, la natación para mí me cambió la vida, y por eso ahora soy una persona 100% feliz, porque practico lo que me gusta. Ya. Le diste un mensaje a la gente. A lo mejor la gente no se va a meter a estudiar natación, pero le diste un mensaje desde tu perspectiva. Claro, claro. ¿Me explico? Buenísimo. Buenísimo. Oye, Alma, ¿dónde te pueden encontrar para, este, digo, por ahí, por ahí estamos usando tus redes sociales? Muchas gracias, Ale. Y bueno, si se quieren poner en contacto contigo para próximos eventos, capacitaciones, por ejemplo, de esto de hablar en público, a lo mejor una mamá que te dice, oye, pues yo quiero a mi hijo, a mi hija, ¿dónde te pueden encontrar? Ahí está, la página es Alma Cavazos, locutora comercial y coach de oratoria, así me van a encontrar. Alma Cavazos, locutora comercial. Ahí que te manden mensaje para, para, este, otras fechas. No, ahorita no tengo, no tengo la fecha ya fija, pero va a ser próximamente. Acabo de terminar apenas el de adolescentes. Yo creo que empezamos en unos, en unas 15 días, otro taller para adultos. Y luego así me voy otra vez a adolescentes. Les quiero decir una cosa, papás y mamás que están escuchando esto. Por favor, yo acabo de tener una experiencia con puros adolescentes, les di el curso. Y a pesar de que los niños pobres, entonces, están, toda la semana están en Zoom, pobres criaturas. De verdad es que el primer sábado que yo los vi estaban todos, pues, sin ganas de estar en el taller, obviamente, sin ganas, porque es en sábado. Los talleres generalmente son en sábado. Entonces, pero, yo les dije, chavos, esta es una herramienta que les va a ayudar para toda la vida. Ustedes ya tienen una ventaja el día de hoy, por haber tomado este taller, porque tienen una ventaja de lo importante que es hablar ante una cámara. Porque el principal problema ahorita con los chavos es, y niéganmelo, papás, es que los chavos ahorita no quieren hacer la pregunta por Zoom. Porque qué ridículo me voy a ver preguntando. O sea, ¿cómo voy a preguntar? Qué oso. Todos me están viendo. Perro oso. Perro oso, dicen. Perro oso, no quiero preguntar. O sea, prefieren quedarse con la duda antes que preguntar. Y te aseguro que 10 o más tienen la misma pregunta que tú. Pero no se atreven. Entonces, yo les ayudo para que ellos pierdan ese miedo y que les valga. ¿Qué es eso lo que piensen los demás? El mundo, Alex, es de los que se atreven. Te lo juro. Si no, te come el mundo. Oye, de los que no se quedan con las dudas, ¿no? A mí me gusta que pregunten. Cuando vienen a mi clase y me preguntan, digo yo, qué padre. Porque también uno aprende de esas preguntas que te hacen los alumnos. Muchísimo. Entonces, maestros, escuchen, estén atentos a las preguntas que hacen sus alumnos. Porque, digo, nos dejan siempre mucho aprendizaje. Y los maestros están conscientes de eso. Siempre lo dicen. Que aprendemos mucho los maestros de los alumnos. Oye, Alma, ¿y a poco no te pasa que a lo mejor no lo tenías preparado? Pero obviamente conoces la respuesta. Y cuando te preguntan algo que dices tú. Ah, híjole, qué buena pregunta que vas a hacer. O sea, y es algo que se lleva a todo el grupo. O sea, padrísimo cuando sucede eso. Por eso, a mí también me parece muy importante cuando te preguntan. Cuando tienen una duda y cuando la externan, yo creo que hace más sabroso la capacitación, ¿no? Claro, el entorno. Imagínate, pues a todos nos aclara grandes, grandes dudas. O sea, siempre es bueno. Siempre es bueno preguntar. Así que yo por eso les insisto. No dejen de... O sea, como te digo, el Zoom llegó para quedarse. Y a lo mejor esperemos que pronto regresemos a la vida regular y a las clases presenciales en la escuela y todo. Pero por lo pronto, no puedes permitir que en una clase te quedes con dudas. Porque de acá que le mandes la pregunta al maestro por correo y que te llegue, ya no es lo mismo que en el momento. Entonces, la herramienta es, cree en ti. Yo lo que les enseño es, cree en ti. Yo te aseguro que tú puedes hablar en público. ¿Tú viste la película Ratatouille? ¿Ratatouille? Claro. Bueno, ¿qué decía? ¿Qué decía Gusto? Bueno, cualquiera puede cocinar. Bueno, cualquiera, te lo juro, cualquiera puede hablar en público. O sea, es cosa de que lo practiques. Practiques y practiques y practiques y puedes hablar en público. Entonces, se puede lograr. La cosa es que te lo creas, que te lo creas. O sea, así es. Buenísimo, buenísimo. Entonces, aquí la recomendación es siempre sencillamente también, pues, que se avienten a hacerlo o no. Porque muchas veces es de que te quedas con la duda y así de que podré, no podré. Pues, mira, este, nada tarda tanto en llegar como aquello que nunca empiezas. Es correcto, es correcto. Y qué triste. Qué triste porque no te llegará. Correcto y triste. Oye, para toda la gente que comparta esta transmisión en vivo, en grupos, en sus muros, póngale compartido y nos vamos a poner, me voy a poner en contacto con ustedes para enviarles un PDF completamente gratuito con técnicas para hablar en público. Ok, es un PDF, es la manera de, de un regalito que tenemos para todos ustedes. Solamente tiene que compartir este, este en vivo esta transmisión y obviamente les vamos a hacer llegar este PDF completamente gratuito para que aprendas, tengas más por ahí referencias de cómo hablar en público. Alma, muchísimas gracias. Te voy a comprometer también a ti para que pronto, este, después de esta transmisión nos acompañes con otro, con otro tema. Alma, ¿qué te parece? Por supuesto, me encanta, Alex, me encanta. Ahí vamos platicando sobre la marcha, este, a ver, a ver qué tema, pero claro, yo encantado, Alex, encantadísimo. ¡Yay! Sí, me encanta, ya ves que nos encanta el guato, amigo, nos encanta, así que yo, yo feliz. No, hombre, muchísimas gracias, Alma, y bueno, pues, este, algo para despedirte por acá de todo tu público. Pues, gracias a todos los que se conectaron hoy, Alex, gracias a ti otra vez por la invitación. Y, ¿qué les digo? No le tengan miedo, de verdad, no le tengan miedo. Este, el mundo es de los valientes y de los que se atreven, ¿verdad? Entonces, este, y lo importante, oye, este, lo importante es vencer ese miedo. El miedo como quiera va a estar, pero nada más atrévete y véncelo, véncelo y vas a ver que te vas a comer el mundo entero y vas a triunfar. ¡Me encanta! ¡Listo! Pues, muchísimas gracias, nos despedimos de, de, al menos de, en este momento, quédate porque viene más programación de Coaching TV. Nos vemos el próximo viernes. Ya sabes que Conéctate a la Vida se transmite lunes, miércoles y viernes en punto de las 12 del mediodía y traemos temas así, invitados muy especiales, como Alma, que nos acompañó el día de hoy, con temas también para que hicimos como, como los que, lo que ella nos, nos trajo el día de hoy. Y, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. ¡Muchas gracias, Alex! ¡Gracias! ¡Feliz tarde! ¡Bye, bye! ¡Suéltame esa! ¡Suéltame esa! ¡Ese son! ¡A ver! ¡Gracias!